Dulce, me gusta dulce, super dulce te quiero yo No tuve la oportunidad de verlas, pero... En serio, yo las estuve viendo cuando se cambiaban Poca ropa, lo único que les voy a decir Muy poca ropa, ya los hombres han suspirado, silbado ¿Silbado se puede decir? Silbado, ahí está No, por las dudas, parece que nadie... Todos se entiendan Desde sus casas, dado, suspirado Le han dicho piropos de esas dos chicas, impresionantes la verdad Las vamos a ver hoy Huesito, piel y hueso en realidad vinieron las chicas En piel y hueso Y bueno, es así, pero además se cocina en este programa Usted, Stefi, ¿cómo está hoy? Hoy le trajo una torta No me habla, no me habla, Stefi, señora, no me habla ¿Sabe por qué? ¿Cómo que no? Porque usted quiere estar con las chicas, yo sé que se quiere sumar Me muero de ganas, pero bueno, el día de hoy yo voy a cocinar ¿Qué va a hacer? Hoy les voy a hacer un pastel o una torta de la abuela, muy húmedo Lo hacía mi abuela embaradero en el campo, muy, muy rico ¿Cómo era la abuela? No, no, bueno, ahí le estamos viendo Sí, de la abuela Ahí está Lo hacía mi abuela cuando yo estaba en el campo con ella embaradero ¡Qué rico! Muy húmedo, lo acompañamos con una crema de limón Me encantó, ¿qué tiene? ¡Ah, mirá! Ahí le está viendo ¿Le gustó? Me gustó, porque no, porque fue este disco de la abuela, de la abuela me encargo yo Vamos a hacer competencias de abuela ahora Hagamos competencias de abuela y mire, yo me vine preparada hoy para el día hot Ojo Voy a mostrar un poquito porque no se muestre mucho Un poquito ahí No, pero ahí es un poquito así, hace un poquito ¿Se ve algo? No, es lo único ahí para mostrar, señora, no se asuste Bueno, estás de fe porque usted no es la del día hot No, no, yo la verdad es que cuando usted haga lo que tiene que hacer, ¿no? En algún momento un aumento salarial que puede llegar a haber en algún momento Dios sabrá Un aumento Usted puede compartir con las chicas El día hot El día hot Era bueno de a tres Pero después Veremos Bueno, hoy estamos así, como envidiosas, ¿será que ellas tienen y nosotras no? Bueno, no importa ¡No importa! Algún día nos tocará o Dios nos hará otras cosas para nosotros Pero bueno, ahora vamos con Sole Porque también tiene algo para nosotros para mostrarnos Domas, rosquillas ¿Qué serán? Ahora vamos a ver con Sole Dale Cómo locos están en este programa, por Dios Lucas con las chicas que se nos vienen Las chicas porque quieren ser una... No quiero mirar eso No, no, no Se están derritiendo sus donas acá con el gas Están muy hot hoy Usted va a tener que comer donas Yo le digo que va a tener que comer porque necesita bastante energía Porque se las traen, ¿eh? Las chicas se las traen Y son dos Así que... Más potentes Va a tener que probarlas Entonces, como les dije hoy He traído donas, ¿sí? El clásico de la pastelería Increíbles Bañadas en chocolate Rebozadas con azúcar Solas No sé, con dulce de leche con marmelada Con una leche chocolatada Con lo que quieran acompañar estas donas Son imperdibles Fáciles de hacer también Y yo te vi tentando Venga Tentándote con una de chocolate Con una chocolatada viene a barba Empieza comiendo Porque vas a necesitar bastante energía para luego Bueno, yo empiezo con estas Después sigo con las que fría ahora Bueno, me voy a cocinar entonces, señores ¿Cómo les vamos a hacer esta masa clásica de donas? ¿Sí? Bien fácil de preparar Vamos a tener en un recipiente harina Harina común, ¿sí? Sin polvo leudante Ahora le vamos a incorporar una pizca de sal ¿Sí? Vamos a ir agregando un poquito de sal Es una masa neutra ¿Sí? Algo de azúcar también va a llevar Poca cantidad de azúcar cuando la vamos a freír Porque van a tomar mucha coloración luego de las cocinemos Así que poca cantidad de azúcar en esta receta Es una masa que sirve para cocinar en horno también Así que opten por alguna de las dos maneras de cocción Voy a incorporarle levadura fresca Por ahí en el centro Saborizante, hoy elegí esencia de vainilla o extracto Ahí ¿Y qué vamos a ir agregando? Por acá tengo como medios líquidos Dos huevos ¿Sí? Los voy a ir rompiendo Por acá Dos huevos nada más Es bien simple esta receta Le decimos masa de pan de leche ¿Sí? O masa de leche Porque el ingrediente principal que va a hidratar estos secos Es la leche obviamente Así que vamos a incorporarle leche por acá Y ya está a temperatura ambiente ¿Sí? Para que no me frene el proceso de alimentación Para hidratar todo esto Se hidrata más rápido el gluten También Ahí voy a ir integrando un poco más Más de leche por acá Y finalmente vamos a incorporar manteca ¿Sí? O mantequilla Como quieran llamar Ahora sí Voy a integrar por último entonces La materia Manteca que está bien pomada Bien Tenemos ya dos ingredientes Entonces nos resta nada más que formar un bollo de masa bien tierno Lo vamos a trabajar un rato Si tienen una máquina con una lira La meten en la máquina y resuelven el problema Y si no es bien fácil con las manos van a ver cómo se forma inmediatamente Voy a meterla por acá Para ver qué Si falta más líquidos Obviamente acá me estoy dando cuenta que falta más leche Le voy a ir agregando más Todo esto que tengo por acá Bien Y ahora sí A la mesada A masa Ahí vamos Voy a volcar toda esta masa Y ahí vamos Formando un bollo de masa Que nos quede súper tierno ¿Por qué? Es el secreto que tienen estas donas Para que salgan aireadas Y livianas Sobre todo Así que Buen amasado Bien hidratados Todos secos Ahí Una vez que comienza a despegarse de la mesada ¿Sí? Que se van integrando todos estos ingredientes Lo que hacemos es Amasar hacia un lado y hacia otro Es un movimiento suave Que hace que Que no rompamos el glúten Me voy a hacer lugar Por acá Y este es el movimiento ¿Sí? Haciendo presión contra la mesada Hacemos también un poco de cintura Realizamos el ejercicio De esta manera ¿Sí? Así vamos quedando Con la silueta que tienen las chicas Que en un ratito las van a ver No saben lo que son dos bombones Increíble Seguramente esas chicas no comen donas No, 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 no Donas no ¿Usted me viene a ayudar? ¿Estuvo comiendo? No, no la comí La de choco Me gustó mucho la de chocolate Bueno, me alegro Entonces chicas Ya cargó energía Lucas Pueden hacer con él lo que quieran Yo le dejo esta masa para que se entretenga Estoy amasando Llevo a casa, eh Llévela Y yo entonces voy a traer una Tengo lista Que ya sentó y descansó Bien por acá Voy a traer la placa Crece tres veces su volumen Está bien ahí Está bien suave esta masa Lo que voy a hacer Por acá tengo harina Es espolvorear la mesada con harina La vamos a bajar Se nota bien, bien, bien Liviana Ahí lo que hacemos es estirarla Y tengo un cortante Que tiene dos medidas Uno más grande Y uno más pequeño Para hacerle el orificio del centro Vamos a estirar la masa Más o menos un centímetro de espesor No muy finas La idea es que queden bien, bien gordas Cuando las cocinemos Esas Ahí vamos cortando Una a una Y lo que hacemos es Retirarlas de acá Y lo que hacemos es Retirarle el centro, ¿sí? Ahora vamos con una Voy a hacer otra Lo importante Es dejarlas fermentar En una placa enharinada Bien Porque luego Nos va a costar mucho trabajo Despegarlas de la placa Si este detalle No lo tenemos en cuenta Así que ponemos En la placa Colocamos las dos ahí a fermentar Y así las vamos a dejar Hasta cuando Hasta que dupliquen el volumen Bien Yo tengo unas Que ya fermentaron ¿Sí? Por acá tengo aceite Que está bien caliente Y entonces Lo que vamos a hacer es Meter en este aceite Despacito Simarnos estas donas Que fermentaron Están súper livianas Dereadas Las vamos a ir girando De un lado y de otro Sin que tomen Demasiada coloración Y una vez que están Bien bien doradas Un dorado suave ¿Sí? Las vamos a reposar Por azúcar Y ya está Listo En un segundito Ya tienen estas donas Así que ya Anoten los ingredientes Para hacer esta receta Bien Ahí las ves Mañadas en chocolate Y con azúcar Que quedan increíbles Para la masa Vamos a necesitar Harina 3 y 1 tercio de taza Sal Media cucharadita Manteca 25 gramos Levadura 15 gramos Azúcar Una taza Esencia de vainilla Una cucharadita Huevos Dos Leche 150 centímetros cúbicos Aceite 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 para freír Y si quieren Las pueden bañar Con chocolate Y azúcar Ahí estamos entonces Listo Por acá Yo veo que ya Unas están listas Fui metiendo dos Que lo que hacemos es Retirarlas del aceite Así como estas Las vamos a llevar Directamente al azúcar Sin pasar por papel absorbente ¿Sí? Las vamos a bañar De un lado y de otro Con mucho azúcar Y listo Lucas ¿Dónde estás? Necesito llevarte esto Urgente Necesitas más energía Las chicas Te aclaman Así que allá Te la llevo Lucas Vení vení Buscá Necesitas más energía Nos vamos allá Que están las chicas Esperándonos Pero Muy bien Lucas Se cargó de energía Porque la va a necesitar En el próximo bloque Igualmente vamos a ver Un adelanto corto Pequeño Porque en el próximo bloque Como les está Tenemos el día hot Pero para que se queden Con las ganas Que sepan de lo que les estoy hablando El día hot Del día de hoy Son Las cabas Nicolás Uhhh Vengan por favor Tienen huesolitas Uhhh Que linda Muy moderna Muy moderna Muy moderna Se usa el leopardo El animal prince Las polainas Me encantó No tiene frío Acá tuvo que matar un leoncito No sea mala No sea mala No sea mala No sea mala Pobrecito No iba a garraca No iba a casarnos grande Para las polainas No es verdad Una chiquitita Bueno ¿Les gusta estar así vestida? ¿Cuál es su trabajo? Ah Quiero saber ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Vamos a más de casa ¿Ya van a más de casa? ¿No? ¿No? ¿Qué? Bueno, cuente, cuente No, cuente No, cuente No, tenemos que decir la verdad ¿O no? Ahí está No, nos cuente Somos cocineras Ah Sí, sí ¿De verdad? ¿En serio? Sí ¿De verdad? ¿Lo conocía? Sí Coincinar Estos tenemos los trabajos así Extra Sin piezas ¿Por qué no llegan a fin de mes? Hacemos tratamientos De beces ¿Y ustedes qué comen? Uy, huesito ¿Algo que encuentran así por ahí? ¿Cómo, huesito? Ay, no Pero, chicas Pero los compartimos ¿Y bailas también? Sí También Si yo traigo un compañero mío en el próximo vlog ¿Ustedes les bailan, eh? Ah, sí El baile... ¿Cómo se llama? El baile del huesito El dunga dunga El dunga dunga Le hacen dunga dunga con luna Le bailan dunga dunga Ah, muy bien Lo que tienen que ir en el medio siempre Nosotros trabajamos a dos pero Tienen que ir alguien en el medio Solitas no Bueno, él, Lucas Tenemos que bailar niños Ah, no están bailando Bueno, entonces Ahí viene Tarzán Está cerrado Tarzán al estudio A traerlos el volante El próximo vlog En este día hot Estas dos niñas Que después voy a preguntarles sus nombres No sé cómo se llamarán Después piensen igual, eh Pienten Le van a bailar a Lucas Le van a bailar a Lucas Como si Lucas fuese... Tarzán Tarzán Ah, bueno Muy bien Estamos en adelanto de cómo bailan ustedes El dunga 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 Hay un secreto El dunga dunga es un secreto Podemos bailar otra cosa ¿Puedo pedirles a mi? Lento Esperen Me voy un segundito de cámara Ay, perdón, perdón Las cosas de la mesa de... Es delicioso Yo las dejo bailando Y que todos ustedes del otro lado se deleiten Nos vamos a una pausa A un corte muy pequeño Y ahora ya volvemos